La provincia de Buenos Aires necesita más conectividad, necesita más productividad, entonces necesita más obra pública, porque eso es dignidad, menos accidentes, mejor vida. La obra pública no es gasto, la obra pública es inversión, la salud no es gasto, la salud es inversión, la educación no es gasto, la educación es inversión. Nosotros vamos a buscar equidad, vamos a buscar desarrollo territorial, vamos a buscar dignidad para los bonaerenses, pero vamos a seguir siendo solidarios con otras provincias, también en la distribución de los recursos. Esto no es el sálvese quien pueda, no es la guerra de unos contra otros, no nos van a encontrar dedicándonos a eso, lo que son derechos de la provincia de Buenos Aires, no los vamos a resignar ni los vamos a entregar. Todo este corredor demuestra lo que votó la gente en estos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Votó obra pública, votó Estado presente, votó un modelo de producción y de trabajo. Las obras que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, el presupuesto nacional que hay que invertir, es de derecho de todos nosotros, no es ningún gesto de caridad. Nos corresponde en un sistema federal que el gobierno nacional asegure los fondos para obra pública. Estamos acercando al distrito dos ambulancias, son dos ambulancias de alta complejidad, son las ambulancias 309 y 310 que entregó el gobernador Axel Ticillof. Cada una de ellas una inversión de 125 millones de pesos, es decir, son 250 millones de pesos en equipamiento de alta complejidad, indispensables. Jamás en la historia un gobernador ha hecho una inversión de este volumen de ambulancias. Este trabajo gigantesco que ha hecho la provincia de Buenos Aires tendrá por delante mucho más esfuerzo, mucho más trabajo y mucho más sacrificio. La obra de combate de Pavón que vincula a nuestro distrito, permite también mejorar la infraestructura de toda la región, tiene un aditamento extra que es que es una obra terminada. Nosotros hoy estamos anunciando muchas obras nuevas para Urlingam. El primer tramo del recambio del parque lumínico de Urlingam. Se va a comenzar el proyecto de repavimentación de Ruta 4. La finalización a la que todos nos comprometemos del polideportivo de Villa Tesey, la construcción del polo educativo de William Morris en las vías muertas, la puesta en valor de la plaza Ravenscroft en Urlingam y aparte la creación del parque de las infancias con muchos juegos. Hoy dimos un paso muy concreto para tener un Urlingam mejor con obras que tienen que quedar para siempre, con la asistencia inestimable de nuestro gobernador y gracias de nuevo a Axel Kicillof.